...y los dos superherois que van a causar el B y otras cosas. Gracias. Tenemos una vez que es punk, pero... ...y los superherois que van a causar el B y otras cosas. Supre más y mega menos, llega volando por el cielo. Y cuando encuentren a los malos, se creerán de lo que es bueno. Les darán su merecido, se marcharán los garzoncillos. Y es que super más y mega menos, se complementan y que dan miedo. Se contrarrestan y dan cero. Siempre van haciendo el bien. Aunque nadie se lo invita, no les preguntes por qué. Que no te van a responder. Y es que super más y mega menos. ...compartes. Super más y mega menos, se parten. Super más y mega menos, se parten. Super más y mega menos. Gracias por ver el video